Esta generación estuvo marcada por la crisis extrema del doceño militar, en que vivía en un clima de desgobierno, como fue el caso del limazo de 1975 y las interminables huelgas de la época, más las terribles devaluaciones de la moneda, por los años 1966 y 1979. El advenimiento de Sendero Luminoso agravó la crisis que vivían los jóvenes, generándose una percepción apocalíptica de la realidad peruana, viviéndose en un constante estado de miedo y una lógica de sobrevivir el día a día, la sensación de ser asediados por las hordas senderistas. El pesimismo formó parte de la idiosincrasia de esa época. Había un fuerte terror hacia los proyectos revolucionarios radicales. A diferencia de otras épocas, no hay interés en cambiar el mundo, sino estar vivo un día más. Es todo lo contrario a la generación Julius. El primer gobierna prista fue la cereza del pastel de la crisis, que agobiaba a los peruanos. La hiperinflación hizo que la gente tuviera más una espantosa crisis nerviosa. Daba la impresión de que el Perú era el mismo infierno en la tierra. Era imposible refugiarse en un mundo de fantasía y frivolidad. La realidad brutal estaba presente en los apagones, toques de queda, carestía, bombazos, y por eso se le llama la generación coche-bomba. Escapar del Perú se volvió imperioso. La informalidad, más que todo, era una rebelión en favor de la supervivencia humana. Luchar en vez de agonizar. Ya no se identificaban con el viejo sistema de partidos que databa de finales de los años 20. El vendedor ambulante reemplazó al proletariado. El vendedor ambulante reemplazó al proletariado.